Un vaso roto fue el instrumento que habrían utilizado dos sujetos para intentar acabar con la vida del joven Oliver Ramírez Roncal. Según narra su padre, el afectado celebraba su cumpleaños sin pensar que ese día pudo haber sido el último de su vida. La tranquilidad de los vecinos de la zona de Baños Punta en el distrito de Baños del Inca se vio perturbada por un hecho lleno de sangre. Andrés Ramírez Graciano, padre del joven atacado, sostiene que sus hijos Oliver y Nixon tomaban una cerveza celebrando el onomástico del primero. Sin embargo, en un hecho sin aparente explicación, el señor Alberto Chingay Colrado, en complicidad con Joel Llamontán Taterrones, atacaron a sus hijos utilizando botellas y vasos para generarle profundas heridas a Oliver que se desangró ante la impotente mirada de su hermano Nixon, a quien también golpearon. Lo ocurrido es muy lamentable, este acto de ser criminal, ir contra la vida de mi hijo Oliver Ramírez Roncal y también el otro mi hijo, Nilsson Ramírez Roncal, que solamente ha sido golpeado, pateado el antebrazo derecho. Ha sido el día sábado 21 aproximadamente a las 8 de la noche. El afectado padre sostuvo que luego de las evidentes lesiones de sus hijos, denunció el hecho ante la policía y el Ministerio Público, pero hasta el momento no se tienen avances en la investigación de este delito, por lo que pidió a las autoridades hacer justicia en este caso y sancionar a los responsables. Yoel llamó tanto a Taterrones, que es cuñado de Alberto Chingay, y le propinó un boteazo de cerveza llena en la boca, afectando el labio inferior. Esa misma, una vez rota eso, la clavaba acá en el hombro, entre la yugular y el hombro izquierdo, haciéndole una perforación hueco de 9 centímetros, que se haga justicia dentro del marco legal, marco jurídico y también con la veña del señor.